Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lilia Arellano y en esta ocasión tenemos un programa muy especial, no solamente por nuestro invitado, sino porque están otros personajes que usted conoce muy bien como entrevistadores de esta noche. Jorge González Durán, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Lilia. Me va muy bien, súper bien, diría yo. Se te ve mejor de noche que de día. ¿En serio? Sí. ¿Será porque solo de noche vienes? Voy a salir más de noche. Julio César Silva, ¿cómo te va? Muy bien, Lilia, ¿qué tal? Buenas noches. Paco Aguilar. Muchas gracias, un placer, un placer estar aquí con ustedes después de tantos años. La primera vez que me toca venir aquí a Fuego Cruzado. ¿Verdad? No digas tantos años porque me caen a mí. No, 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 para nada. Por favor, dí desde el otro día. Muchas gracias, bienvenidos. Hugo Trejo, ¿cómo te va? Buenas noches, Lilia. Muy bueno. Muy a gusto de estar aquí con el personaje y con todos ustedes como siempre. Gracias por estar aquí esta noche. Y bueno, pues nuestro invitado especial, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. El nombre lo vas a tener que decir tú porque habrá que ver cuál es el que prefieres usar. Pues mi nombre legal actual es Juan Sebastián Marroquín. Esa es mi identidad única. Renuncié al nombre original, Juan Pablo Escobar. No renuncié al parentesco. Simplemente pues utilicé la nueva identidad para poder recuperar nuestro derecho a tener una educación y una vida. Pues, fíjate que el nombre de Sebastián ha sido utilizado por muchos personajes a lo largo de la historia, pero también por aquellos que tratan de ocultar su nombre. Está el escultor. Sí. Sebastián, su verdadero nombre es otro y él prefiere que lo llamen Sebastián. ¿Por qué este nombre? Pues simplemente nos dieron 10 minutos para elegir cómo nos queríamos llamar el resto de nuestras vidas. Estábamos salvando la vida, así que lo único que hicimos fue descartar los apellidos mafiosos y nada más. ¿El tuyo es? Marroquín. Marroquín. Apellido de un expresidente de Colombia. Me acompaña con este editorial que Jorge González preparó para esta noche. Pablo Escobar, hijo. Pablo Escobar fue un personaje que no debe repetirse en la historia delincuencial no solo de Colombia, sino del mundo. Acaparó una fortuna difícil de cuantificar. Tuvo un vasto poder no solo económico, sino político. Más que historia, tuvo leyenda. Pervirtió a muchas instituciones de Colombia. Sometió a sus enemigos. Ensangrentó a su país y corrompió todo lo que tocó. Murió en un enfrentamiento con las fuerzas del orden colombiano después de una espectacular, minuciosa e implacable persecución. Su hijo, llamado también Pablo Escobar. Un niño, cuando su padre era el gran jefe del narcotráfico en Colombia y en todo el continente, ha construido su propia historia y le ha dado un vuelco a su destino. El hijo de Pablo Escobar ha escrito un libro sobre su padre, con los testimonios que él vivió y que investigó para reconstruir la historia que todavía lleva a cuestas. Afirma que su mensaje va dirigido a los jóvenes para que no repitan esa historia de dolor que a él le tocó vivir. Pablo Escobar no hace apología de su padre narcotraficante, sino que recoge fragmentos de una historia en la que la corrupción y la impunidad fueron signos que no se han borrado del todo. En este fuego cruzado, habla de esa historia dura que todavía no se borra. Da la cara y su mensaje es de vida, porque su propia vida merece ser contada y conocida. Pablo Escobar hijo está hoy, aquí, en este fuego cruzado, para revivir una historia de sangre, hierro y fuego. Pero no solo hablará del pasado como una sombra que todavía no se despeja del todo, sino del presente y del futuro. Él tiene un mensaje para los jóvenes, un mensaje para las nuevas generaciones. La vida le dio a Pablo Escobar hijo la gran oportunidad de vivir una vida distinta a la de su padre. De su padre guarda recuerdos que él comparte, habla de traiciones y de la corrupción que propició y propicia las actividades ilegales. Su experiencia, la experiencia que él comparte, va dirigida sobre todo a la juventud. Y en este fuego cruzado, usted tendrá como siempre la oportunidad de conocer a este hombre que viene a contar una historia que todavía no acaba. Mucha plata repatiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios, que esta historia no se borre de tu mente. En honor a nuestros muertos que cayeron vinmente, se mata la gente. Pero no las almas, mi padre anotado. Son muchas las interrogantes de esta noche. Cada uno de nosotros tiene una visión del pasado y de la trayectoria de tu padre y de lo que tú estás haciendo actualmente. Son también muchas las interrogantes que surgen. Merceda que, pues, todas las series de narcos están muy vigentes y hablan de una serie de situaciones en las cuales, obviamente, también te ves involucrado. ¿Quién quiere empezar? Paco. Muchas gracias. Bueno, pues, a mí me gustaría darle la bienvenida y preguntarle un poco acerca de toda esta polémica que se está desatando actualmente para aquellas personas que siguen el caso. Pues, hemos visto que realmente recientemente ha sido liberado uno de los, pues, personas que trabaja directamente con su padre. De los lugartenientes, le llamaba, ¿no? De los lugartenientes. Directamente estamos hablando de Popeye, Yanjairo, que hasta un libro está haciendo. Y, pues, es impactante para ver cómo la sociedad le está revelando todos los secretos de lo que vivieron como si fuera un héroe. Y está destacando y está teniendo hasta seguidores y hasta fans que lo están siguiendo. Y, realmente, pues, hay una gran polémica porque también hasta usted le está acusando de ciertas cosas que, pues, en cierto momento parecen lógicas. ¿Qué nos puede decir de esto? Pues, primero que deberías de verificar muy bien esa información porque lo que este señor ha dicho, lo dijo, que me vio cuando él estaba en una cárcel de máxima seguridad. No sé si lo dejaron escapar para verme o qué pasó. ¿Es cierto que él lo ayudó a escapar a Argentina? No. Yo, de hecho, he realizado un proceso de paz y de reconciliación con Popeye que ya está consolidado. Y estoy seguro que si hacen las mismas preguntas, las respuestas van a ser bien diferentes. Entonces, ¿usted ha vuelto a tener una amistad con él? No. Simplemente nos respetamos como colombianos, que queremos la paz y nada más. ¿Qué opina cuando dice que ha matado 250 personas y que él fue partícipe de 3 mil muertes? Y cuenta exactamente cómo lo hicieron e inclusive que hasta quemaron y despedazaron gente en la cárcel. Pues que los medios de comunicación han construido también alrededor de él un personaje mucho más grande. Esos títulos de lugarteniente, de jefe del ala militar y de todas esas cosas yo nunca los escuché. A pesar de que me crié entre bandidos. Todos ellos, incluido Popeye, fueron mis niñeras. Sí, él mismo menciona algunas cosas de la convivencia con ustedes. Yo conozco muy bien ese mundo y sé que el cargo que ocupaba cada uno ahí adentro y sin duda que él ocupaba cargos menores. Escuché al hijo de Juan Carlos Galán hace poco decir, del presidente Galán, decir que estaba de acuerdo con que en 23 años lo hubieran liberado. Una persona que mató 250 personas con su propia mano, 3 mil personas que involucró con bombas y todo eso, ha sido liberado por las autoridades en Colombia. Mucha gente está de desacuerdo, muchos otros están de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo en que haya cumplido 23 años y ya esté libre? Mira, no te asombres, en Colombia hay una ley que se llama triste y paradójicamente de justicia y paz y quiere, invita a la ciudadanía a matar por cantidad. Porque si matas a una persona te condenan a 40 años de cárcel. Si matas a 200, sales en 8. Ok, y bueno, por último para preguntar y no acaparar más preguntas con respecto a este caso precisamente de Pompeya. No, ahorita sigues en otra ronda. Ahorita sigues en otra ronda, si no ya me quedo aquí con el micrófono. ¿En el momento qué cree que haría su padre? ¿Estaría de acuerdo en que él siga promoviendo o de alguna manera, porque así lo hace en su libro y así lo hace en sus conferencias, declaraciones, en entrevistas, todas las cosas que ellos hacían, todas las cosas que ellos lograron hacer para matar a tantas personas? ¿Estaría de acuerdo con qué dices tú? ¿Con que él siga adelante con eso o le pediría que ya se callara? Pues yo creo que en realidad yo lo que he aprendido de esta historia es justamente a reconocer todos esos actos violentos de mi padre para que como sociedad podamos aprender a no repetirlos. Pero nunca lo he hecho desde el lado de la apología ni desde la incitación a la violencia, porque no me parece que sea el camino correcto. Y no solo porque sea bonito para el discurso y cale bien en la gente, sino justamente porque yo soy el ejemplo en carne propia de que no debe ser uno Pablo Escobar 2.0. Así que imagino que nadie debería de aprobar ese tipo de actitudes que generen, digamos, una simpatía por el mundo de la delincuencia. Pues yo nací ahí, crecí ahí, tengo mis afectos ahí, pero eso no me han pedido ver justamente las consecuencias que trae para nosotros la violencia y por eso pues no la ejerzo. Muy bien, muchas gracias. Hablo del caso de México, donde los hijos de muchos capos siguen el camino de sus padres. Entonces, este es el caso de Chapo, en fin, del Vicentillo, en fin, de muchísimos, casi todos. ¿Usted nunca sintió esta tentación de seguir los pasos de su padre? El día que murió quería, digamos, vengar su muerte y así lo anunció el país. Cinco segundos de amenazas me costaron más de 20 años de exilio que siguen vigentes. Entonces, aprendí, me retracté diez minutos después de decir eso porque visualicé la destrucción que podría causarle el país y como ya había vivido la historia en carne propia, pues ya sabía cómo comenzaba y cómo terminaba. Entonces, para mí no fue tan difícil a la hora de la verdad tomar una decisión contraria, haber continuado con los pasos de mi padre porque ya sabía el sufrimiento que traería para mí, para mi familia y para todo un país y no quería yo repetir esa historia. ¿Ya tenías cuántos años? Dieciséis años. Dieciséis años. Oye, Sebastián, ¿qué opinas? Justo ya lo planteó Lilia hace un momento de todo este mundo de telenovelas y series de televisión que hay sobre el mundo del narco, son series en las que se hace mucha apología de este mundo y de estos protagonistas. ¿Qué opinión tienes tú de ello? Pues tengo las peores opiniones porque a juzgar por las que han hecho sobre nuestra vida, ahí no reflejan la realidad de lo que vivimos nosotros. De hecho, las historias son opuestas a las que ahí se muestran, porque ahí lo que hacen es capturar, digamos, los cinco minutos de fama y de disfrute que puede llegar a tener un narcotraficante y lo convierten en 200 capítulos. Entonces, claro, en la mente de un niño que está pegado al televisor lo que ve es que el narcotraficante se la pasa de fiesta toda su vida. Y yo nunca vi a mi padre de fiesta toda su vida. De hecho, si hago cuentas, él disfrutó menos del 10% de sus años y de sus vidas. No nos olvidemos que él murió de 44 años. Entonces, prácticamente son series que terminan instalando un mensaje en la sociedad, haciéndole creer a nuestros jóvenes que ese es el mejor camino que pueden tomar, porque solamente le muestran una vida de placeres y de lujos. Y nosotros, a mayor cantidad de dinero que teníamos, pues más pobres nos sentíamos y menos libertad teníamos. Y aguantábamos incluso hambre con el dinero en efectivo al lado. Así que esas partes, estoy seguro que esos capítulos, muy a propósito, los omitieron en esas series para dejar un mensaje completamente equivocado y muy dañino para la sociedad. Hay una escena de una serie que está saliendo recientemente de Netflix. Se llama Narcos, en la que se le dedican completamente a la historia de tu padre. Y en la que tú apareces después de que él hace una llamada de teléfono y le dices, yo quiero ser un empresario como tú, un gran empresario. Y hago esta referencia porque te quiero preguntar, cuando él estaba en vida y tú estabas con él, ¿tú en algún momento pensaste seguir su ejemplo? No, de hecho él me decía que si yo quería ser médico me regalaría el mejor hospital, o si quería ser estilista me daría el mejor salón de belleza de la ciudad. Él me decía que yo debía de aprovechar las oportunidades de educación que él no tuvo y que él me podía dar. Así que nunca, nunca me guío para que yo siguiera sus pasos. También te diría que si yo le hubiese dicho que quería ser bandido como él, me habría ayudado y me habría enseñado. Lo que pasa con Netflix es que ellos ignoraron nuestra presencia en la serie. Yo me ofrecía al enterarme mucho tiempo antes de que esta serie saliera a la luz, de brindarles asesoría para que la historia que fueran a contar fuera real. Pero no les interesó, pareciera ser que Netflix sabe mucho mejor mi propia vida que yo. Hace un momento mencionaste, si yo hubiese querido ser un bandido como él, así lo dijiste, ¿verdad? Así es, sí. Esto me lleva a pensar, a recordar las fotos que salieron el día de hoy y ayer, relacionadas con tu visita en el queque. En una de ellas, en los interiores, apareces con tu padre en tres fotografías que hablan de un ambiente familiar de mucho amor. Hay un libro escrito por una periodista que se supone fue amante de tu padre, que se llama Amando a Pablo, odiando a Escobar. Y yo te preguntaría, ¿no te pasó a ti lo mismo? Porque se ve que querías a tu padre, se ven esas fotografías y se manifiesta en tus expresiones, pero también están las otras, la de un bandido como él, que es un calificativo hacia tu progenitor. No es porque no lo fueras, sino porque tal vez es aceptado o es aceptable que lo digamos nosotros, tu papá era un bandido o era un arco, pero siempre resulta difícil que sea el hijo el que lo pronuncie. ¿Qué tanto amabas a Pablo y qué tanto odiabas a Escobar? Cero por ciento de odio, cien por ciento de amor, mi amor por él es incondicional y no negociable. Y digo bandido, que mi padre era un bandido porque cuando yo tenía siete años me dijo que esa era su profesión, ser un bandido. Él te lo dijo así abiertamente, yo soy un bandido. Así de frente, como yo se lo estoy diciendo a usted hoy. Porque también se sabe que tu vida sexual inició muy temprano. ¿Y qué pasó con esas mujeres? ¿Y qué ha pasado con las mujeres en tu vida? ¿Y tienes hijos? Se convirtieron en monjas algunas. ¿Les diste en la p***? Yo tengo un hijo, estoy casado hace diez años y llevo en pareja la misma vida, pues hace veintitrés con la misma mujer. ¿Cuántos años tiene usted? Mexicana además. ¿Sebastían cuántos años tiene usted? Seventa y ocho años. Es muy joven. Muy joven. Pues gracias por las flores. Dieciocho años, de los cuales tienes veintidós. De horas extras. Huérfano. De horas extras además. ¿Ha corrido en su vida peligro? Decenas de veces. Decenas de veces. Pues tengo en el libro relato justamente todas las veces que atentaron contra mi vida, intentos de secuestro, bombas, granadas. ¿De parte de las fuerzas del Estado o de otros grupos delincuenciales rivales? Principalmente de las fuerzas del Estado y también aliadas con grupos al margen de la ley. ¿Había alguna mujer viviendo contigo en el momento en el que matan a tu padre? Estábamos con mi familia, estábamos con mi madre, mi hermana y mi novia. ¿Y esa novia qué le pasó? Es mi esposa. Ah, sí, entonces son veintiocho años con ella. Veintitrés. ¿Por qué? Si tienes ¿cuántos? Yo tengo treinta y ocho. Estoy desde los catorce con ella. Ah, pues sí. ¿Es la misma? Es la misma. ¿Y no le ha dado miedo? Pues parece que no. Parece que yo... ¿Es la misma que se escondía con ustedes en las caletas? Es la misma, exactamente. Y cuando hablaron de que tenían sesenta y setenta mansiones en las cuales, pues había en todas, había una caja con dinero para que pudieran entrar, salir, etc. ¿Así era? ¿Qué pasó con la fortuna de tu padre? Pues escribí... ¿De alguna manera tendrían que haber recuperado algo o nada? No, de hecho, pues nos hicieron el favor de quitarnos todo, las autoridades, en Colombia, en Estados Unidos y en otros países donde habían propiedades. Por supuesto que no repararon absolutamente a ninguna víctima con esos dineros, sino que se los repartieron entre los políticos ese botín de guerra. ¿Dónde pasa eso? Sí, es raro. En Colombia. Ah, en Colombia, sí. Ah, menos mal. Ay, me espanté de repente, dije, ¿y lo del Chapo le pasó lo mismo? No, lo del Chapo no. Y lo decía el Líderón. El Chapo nomás se lo guardaron. Y escribí un capítulo en el libro que se llama justamente así, ¿Dónde está la plata? Es una pregunta que yo también me hago, pero que respondo justamente ahí con lujo de detalles, porque durante 20 años estuvimos amenazados para no revelar justamente la respuesta a esa pregunta, porque el dinero no reposaba en nuestras manos, había sido robado por los bandidos y los otros carteles de la droga que habían perseguido a mi padre durante más de 10 años, y que llegaron a punta de pistola a decir, ok, vamos a recuperar lo que invertimos cazando a tu padre. ¿Eso fueron los pepes? Si escondes una moneda, te matamos. Así de simple. ¿Eso fueron los pepes o...? Los pepes, y que los pepes eran no solamente el cartel de Cali, sino la policía de Colombia, el ejército, los empresarios, mucha gente que pertenecía a esta asociación. ¿Y qué ha pasado con el resto de tu familia? Pues yo no tengo ningún vínculo con la familia de mi padre, porque ellos lo entregaron en vida. ¿Ellos lo entregaron? Ellos lo entregaron. ¿No se decía que fue la localización de esa larga llamada que tuvieron ustedes? No, no. Eso es parte de eso, pero durante un tiempo yo me enteré, porque vi con mis ojos una reunión que fui al cartel de Cali, me encontré a mi abuela y a todos mis tíos allá, como si fueran amigos de vieja data. ¿Y qué pasaba con tu abuela? Que siempre la han puesto como una mujer muy dura, muy fría, a la vez santurrona. Pues a mí no me pareció tanto así. Te doy la bendición, tal y tal, y por detrás, pues echándole porras a la actividad del hijo. Pues imagínese usted una madre que entrega y venda a sus hijos a sus peores enemigos. ¿Qué opinión le merece una persona así? No, pues no sé, yo no tenía alguna abuela, yo nunca he tenido una abuela así, el que la tuviste fuiste tú. ¿Cómo? Sí, porque eso no se ha manejado en ninguna serie ni nada. No, eso nos lo cuentan porque pues nosotros vivimos la historia como fue, no como la cuentan los gringos ni las televisoras colombianas. Sí, porque parecía que tu abuela llevaba unas magníficas relaciones con tu mamá. Y no era tan así. ¿No era cierto? No. Es que gran parte de lo que hay en esas series es una absoluta mentira. Lo triste es que se las venden a los jóvenes y ustedes miren el principio de esas series y dicen la verdadera historia de... ¿Cuál verdadera historia? Lo mismo dice Netflix, dice la verdadera historia. El segundo dice que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Manipulan e insultan la historia de un país con hechos que son verificables a nivel periodístico, que todos sabemos lo que ocurrió en algunas partes, otros la ignoran, pero yo sí. Y es evidente que hay una manipulación de la historia que quieren pues digamos instalar la idea de que la DEA pues eran prácticamente héroes en Colombia, cuando en realidad le cobraban impuesto por cada kilo que entraran a Estados Unidos a mi padre. Sí, administraban la droga. Ahora, estas mismas series que... Bueno, pues son las que han permitido de alguna manera establecer todos aquellos puntos que son de coincidencia entre Colombia y México. ¿Por qué? Bueno, pues por las autodefensas, por la unión de ganaderos y de gente dedicada al campo para primero pues de alguna manera resguardarse de guerrillas o en este caso de grupos como los Zetas, etc. y que terminan siendo parte del problema, parte del narco. Eso es porque el Estado no ocupa el lugar que debería, donde sea que el Estado deje vacíos, ahí están los narcos. Y eso ocurre lo mismo en México, en Colombia, en Argentina, en Perú, en cualquier país latinoamericano, porque esto no es un problema de nacionalidad ni de culturas. Esto es lo que propone la prohibición. Así, estamos hace 100 años matándonos los unos a los otros, gracias a esa idea prohibicionista. Sebastián, ¿conoció usted a narcos mexicanos vinculados con su padre? No, de hecho solamente en mi libro revelo un solo contacto con... pero a través de un socio de mi padre y nada más. ¿Quién era? Era Leonidas Vargas, pero no era un tipo mexicano, era un colombiano que tenía conexiones con Amado Carrillo. ¿Y la policía, la corrupción, su padre corrompía autoridades, militares, jefes policíacos? A todos, a la gran mayoría, por lo menos mientras se ofrecían recompensas por él, la policía iba a la oficina de mi padre a retirar su sueldo. Oye, ¿cómo es que con todo el riesgo que tienes, el hecho de haberte cambiado de nombre, de estar casi, digo casi porque no lo estás en el anonimato, ¿te da por hacer presentaciones que pueden en riesgo a tu vida a final de cuentas? ¿O ya no hay ese riesgo? Pues yo creo que ya no hay quien pague los cuatro millones de dólares que ofrecían por mi cabeza, pero, sin embargo, lo hice porque en el año 1999 nosotros seguíamos viviendo en el anonimato, pero fuimos víctimas de una extorsión y una amenaza de revelar nuestra verdadera identidad en Argentina por parte de un contador. Y eso lo que hace es que Huelvi nos pone al descubierto, estuvimos cinco años desde el 94 al 99, bajo la sombra, digámoslo, pero nos puso otra vez, nos alcanzó la historia, nos alcanzó el pasado, no importa, ya nos habríamos cambiado de nombre, nos metieron presos por el porte de apellido, duró siete años el proceso judicial, la Corte Suprema de Justicia Argentina nos absorbió de la totalidad de los cargos, sin embargo, pues ya no tenía ningún sentido resguardar tu identidad, pues ya había tomado tal estado público nuestros nuevos nombres que ya perdió el servicio que nos brindaba, que era el del anonimato. Y por supuesto que es una elección personal, donde la primera vez que elijo salir en público es a través del documental Pecados de mi Padre, donde me acerco a la familia del ministro asesinado por orden de mi padre, Rodrigo Larabonilla, y a la familia Galán, de Luis Carlos Galán, a todos sus hijos a pedirles perdón, y a toda Colombia, a todas sus víctimas, a las de mi padre, para recomponer ese tejido social, para que le diéramos permiso a la paz y dejáramos de seguir heredando los odios. ¿Sigue regresando a Colombia? No después del libro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Le prohibieron la entrada? No, no, la entrada no la tengo prohibida, pero pues muy amablemente me dijeron que era mejor que no volviera. No es la primera vez. Son de una amabilidad, ¿verdad? Vámonos al corte, enseguida volvemos. Fuego Cruzado Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente ¡Suscríbete al canal! Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros Van de la mano con el servir a la gente ¡Qué qué! Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción Para publicitar marcas, productos y servicios Contamos con 200 pantallas de alta definición En unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza cada 24 horas Y garantiza más de 80.000 impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad ¡Anúnciate con nosotros! Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto ¡Gracias! ¡Gracias! Vivir intensamente Tiene un gran significado En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún Y con un excelente servicio médico Área de Urgencias Radiología y Laboratorio Las 24 horas Visítanos en retorno Viento 15 Supermanzana 4 Teléfono 287-8022-29 En Hospital Americano Cuidamos lo más importante de tu familia En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonapa 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales Nacionales E internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación En Quintana Roo Macronews.com.mx Tengo la impresión por todo lo que hemos leído Por la actuación de la DEA De algunas autoridades en los Estados Unidos Con respecto a lo que pretendían con tu padre Y la forma de administrar las drogas Que no fue precisamente la actividad ligada al narcotráfico Lo que llevó a su persecución Y a su liquidación Sino más bien sus intentones de participar abiertamente en política Eso dañó Dañó el hecho de que En algún momento Y yo supongo que motivado por su propio Su propia formación El nivel social en el que Nació, etc. Pretendía que Pues un dinero Que ya no sabes qué hacer con él Se utilizara para casas Para arrojar algún beneficio Porque Creo que aún dentro de todo esto Nadie es ni bueno del todo Ni malo del todo Pero creo que sin duda Fue la incursión en la política Y no el narcotráfico Lo que llevó a la liquidación de tu padre ¿Es así? Pues así se llama Uno de los capítulos de mi libro Política Su peor error Es justamente Haber querido ingresar a una mafia Que le quedó grande ¿Por qué? ¿Por su complicidad? ¿Cuál consideras que es más peligrosa? ¿La mafia política O la mafia del narcotráfico? Pues yo creo que La política es la que nos tiene Donde estamos, ¿no? Con esta violencia que tenemos Porque la proponen desde la prohibición Los políticos Pues no matarán con ametalladoras Pero con firmas Muere mucha gente Con sus firmas ¿Y qué pasó con tu relación con los pepes? Pues ahora somos amigos Hicimos las paces Y valoramos ¿Sobreviven muchos de ellos o ya no? Muy pocos Realmente Porque terminaron Estos formaban parte Como de esa serie Que se conoce como El cartel de los sapos Es decir El cartel de los que no eran leales a nada Y por supuesto Pues como consecuencia Terminaron Pues hay una que no has visto Que se llama Tres caínes Ah, esa la Los conocí de cerca Los castaños Los castaños Así es Exactamente ¿Y qué hay con esos castaños? No, se mataron unos a otros Un hermano Pues Carlos Castaño Mató a su hermano Fidel Y Vicente Castaño Pero todo por asunto de viejas Dicen, ¿eh? No sé Yo no mataría nunca a un hermano Por ningún motivo Bueno, por eso se llama caínes Exactamente Pero fue por mujeres Jorge González, ¿eh? Sí En realidad Carlos Castaño Lo mataron Porque se estaba aliando con la DEA Iba a informar Todo lo que sabía de narcotráfico Y tuvo una idea muy loca De querer por la vía de la fuerza Forzar a todos los narcotraficantes A que dejaran de hacer su negocio Él quería utilizar el poder militar Que tenían los paramilitares Para forzar A que todos los narcos Abandonaran su negocio Y se entregaran a los Estados Unidos Por supuesto O sea, a Carlos Castaño Se le olvidó que Su aparato militar Estaba financiado 100% Por el narcotráfico Y no duró Ni cinco minutos Después de que dio esas declaraciones Pero sí, perdón Adelante Perdón No, solamente voy a pedirle Dos preguntas más Me gustaría saber Si le gustaría interpretar La vida de su padre Desde la perspectiva suya Ha usted convertido también En una celebridad Igual que su padre Es hasta ídolo De muchísimas personas Esa es la realidad Pero le gustaría Interpretar la serie Interpretarlo a usted A él Y la otra Comentaba que muchas series Han vendido Pero vuelvo al tema Otra vez Lamentablemente De lo de Popeye Muchas de las cosas Que dijo él Mientras estaba encerrado Estaban sucediendo al aire Tal y como las decía O eran muy similares Pues las cosas Que pasaban en la serie Como los bombazos Como las muertes Como muchas cosas Que él narra Los secuestros Y todo eso La construcción de la catedral La construcción de la catedral La huida de la catedral Las muertes en la catedral Muchas cosas eran ciertas Ya después Bueno, viene el tema Directamente va a hablar Cosas directamente a usted Pero bueno Mi primera pregunta Es interpretaría La vida de su padre Ahora que puede ser Un exitazo económico Para usted Hacer la vida Mira yo no actor No soy Ni no lo representaría Simplemente Si me gustaría Involucrarme En algún proyecto De esa naturaleza Pero con una idea Muy clara Del mensaje Porque esta es una historia Que debe ser conocida Pero no debe ser imitada Y mal haría yo En salir a decir Que no hay que seguir La vida de mi padre Y empezar a hacer Una serie O una película En la que Volvamos a repetir Las mismas historias De Netflix Y de Caracol Televisión En ese sentido Yo soy consciente Como lo hago en mi libro Yo digo que si alguien Lee mi libro O en mi documental Y le quedan ganas De ser Pablo Escobar Entonces yo hice Pésimo mi trabajo Y me equivoqué Porque no pude Expresar lo que Verdaderamente aprendí Alrededor de mi padre Justamente en el libro Y le agradezco Haberme mostrado El camino Que no hay que recorrer Y no me saldría Ni por un milímetro De esa línea Para contar la historia De la manera Que hay que contarla Porque es con la verdad Con la que uno Verdaderamente aprende Y no con esta cantidad De mentiras Que nos han querido Meter por la vía De la fuerza ¿La prensa de Colombia Perdón ¿Estaba también En la nómina De su padre? No, de hecho Eran sus peores enemigos Por eso sufrieron En rigor de la violencia Muy fuerte El diario El Espectador Fue bombardeado El diario El Tiempo Creo que el único Que no debe haber Sufrido tantos ataques Fue el diario El Colombiano de Medellín Y era porque no se atrevía De pronto a meterse mucho Y la estación de televisión Donde trabajaba su amante Y todo Es que cualquiera Mató a Guillermo Cano El director del diario El Espectador Y secuestró a Francisco Santos Uno de los accionistas Mayoritarios del tiempo Él se lanzó Contra todos los periodistas Porque incluso logró Que cambiaran su línea Editorial Llegó a tener tanto poder Que él les decía Que tenían que escribir En las editoriales ¿Tu mamá vive? Sí ¿Cuántos años tiene? 55 ¿Y nunca pensó En volver a casarse? Ella ha tenido Alguna pareja por ahí Pero no Ella no ha pensado en eso Después de tu papá Le quedaron ganas El único amor Es El único amor verdadero De mi padre ¿Tu hermana? Mi hermana vive también ¿Está casada? Vive en pareja ¿Tiene hijos? No ¿Y cómo es tu casa Tu hijo? Pues estoy esperando Que empiece a soltarse Un poco más Con el habla Inmediatamente le contaré Toda la historia Porque tiene que aprender Será no repetirla ¿Tú crees que Bueno Su apellido será marroquí Exactamente Pero si sabrá Que es hijo de Pablo Escobar Pero Sería de su nieto Ah perdón El nieto de Pablo Escobar ¿Sí? Claro que lo va a saber Tiene que saber Su historia familiar Si no estaría condenado A repetirla ¿Y el expresidente Gaviria Tenía algún nexo familiar Con ustedes? No No tiene que ver Nuestros apellidos Son iguales Durante algún tiempo Se dijo que Había iniciado Su carrera política Impulsado con el dinero De tu padre Pues esa información Me la salté Estaría bueno averiguarlo ¿Tú crees que sabías todo O solamente una parte? ¿Quién yo? Pues mi padre El último año Me contó toda su vida Estuvimos encerrados Solos Él y yo Con mi familia Y no teníamos nada más Que hacer que esperar Que pasara el tiempo Tuvimos grandes Y largas conversaciones Es el principal testimonio De mi libro Él mismo Porque tampoco tenía Nunca ningún reparo O sea Desde los 8 años Me dijo que su profesión Era ser un bandido Imagínate a los 16 Lo que me contó Él me decía Si puse tantas bombas Maté a tantas personas Secuestré a tantos otros Y no te dijo Tengo las caletitas En tal lugar Y esto y lo otro Si me las dijo Y me las Y me supe donde me quedaron Pero cometí el error De decirle a una tía Donde estaban Y se las robó todas No me digas Si tengo una bonita familia Una tía paterna Paterna obviamente El buen agente De la familia Era mi padre Fíjate Ay nanita Vámonos al corte Enseguida volvemos Fuego cruzado Quintana Roo vive Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Man, que la esp Зáomnio creaki Los proyectos que empiezan Avento en acesoría legalmente Y unaodyita Ahora, la espalda De la familia Vivir intensamente tiene un gran significado En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún Y con un excelente servicio médico Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas Visítanos en retorno Viento 15 Supermanzana 4 Teléfono 287 80 22 al 29 En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El resto pues si vivo mucho más millonario hoy que no tengo nada Que lo que viví cuando tenía tantos millones de dólares tirados en el piso ¿Era dinero en efectivo lo que se manejaba en su mayor parte? Sí, ahí no había sino dinero en efectivo, eso era lo que mandaba Sí, las cajas ¿Cuál es el papel a su juicio de Estados Unidos en esta llamada guerra contra el narcotráfico Que tantas miles de víctimas ha causado particularmente en nuestro país, en México? Pues tristemente juegan un papel maquiavélico porque es evidente que ellos son los que más Se benefician de este negocio, por cada kilo que entra a Estados Unidos esos kilos lo convierten En siete, los carteles norteamericanos de los cuales no sabemos cuáles son los nombres Nos han querido hacer entender la idea de que el fenómeno de los carteles solamente se da de la frontera para abajo Y entonces nadie sabe quién es el cartel de Miami, ni el de Los Ángeles, ni el de Nueva York, ni el de Chicago, ni el de ninguna otra ciudad Netflix no ha hecho ninguna serie al respecto No, eso no lo van a hacer No, hasta se brincan todo lo que tiene que ver con Frank Sinatra y todos estos que finalmente eran capos Entonces hay una gran... si tú analizas por ejemplo la historia reciente Los capos del cartel de Cali que fueron detenidos y extraditados a Estados Unidos Entregaron dos mil millones de dólares al gobierno estadounidense Es decir, mil millones por cada hermano Multiplica eso por cada narcotraficante que detienen los estadounidenses Y este haces a una muy buena caja de dinero en negro Pues estamos a punto de terminar y quisiera que cada uno hiciera una... Un gran amigo me pidió que le preguntara cuál es el mejor recuerdo que tiene de su padre Pues el amor permanente que nos dio siempre, los buenos consejos A pesar de que por fuera de casa no nos daba el ejemplo El amor por la familia, entregó la vida por la familia y es lo que nos enseñó Eso es lo más bonito que nos dejó Pues muchas gracias ¿Medios hermanos tienes? Ninguno, mi padre era un hombre que respetaba el matrimonio por más infidelidades que tuviera ¿Algún día pretendes volver a Colombia para vivir? Pues yo lo que creo es que hay cinco millones de colombianos desplazados por la violencia Están por fuera de su país Me gustaría que esos cinco millones, y yo soy el último de la lista Recuperemos el derecho a elegir volver sin que la violencia nos exija lo contrario Hugo Más allá de tu ejemplo de vida, ¿cómo lograr generar conciencia en los jóvenes para que no caigan en las garras del narco Cuando también las situaciones económicas, sociales en las que viven a veces no les deja otra alternativa a veces para sobrevivir? Pues bueno, yo creo que es a través del ejemplo, principalmente el ejemplo soy yo Esa también a través de que la sociedad tiene que exigirle al Estado que le brinde las oportunidades necesarias Hoy estuve dando una charla en un instituto y llegaron unos chicos de una escuela de Cancún Donde nunca habían recibido una clase acerca de las drogas Pues se los pregunté Entonces, ¿cómo puede la sociedad exigirle a sus ciudadanos en el futuro que se comporten a la altura Si nunca los educó para que lo hicieran? También es una responsabilidad y es una corresponsabilidad de todos No solamente de las escuelas del Estado, sino también de las familias que no educamos a nuestros hijos Y que no somos conscientes de abordarlos a tiempo Y estamos a tiempo de abordar a muchos jóvenes para evitar que caigan en esas tentaciones Jorge González Hay sectores de la sociedad que se sienten identificados con el narco Que los ven como héroes, hay narcocorridos en México ¿Cómo, qué hacer para que la gente entienda que este tipo de violencia criminal Pues daña el futuro, el presente de un país? Pues mira, yo te diría que yo, en primer lugar, no soy un antinarcotraficante Porque soy hijo de uno de los narcotraficantes más grandes que ha conocido la historia Por lo menos del siglo pasado Entonces, me queda muy difícil hablar mal del narco Simplemente hay que, entiendo que es una consecuencia de la prohibición Por supuesto, cada narcotraficante es responsable por todas sus acciones violentas Pero hay un contexto internacional prohibicionista Que es el que está generando la reaparición de Pablo Escobar Por llamarlos muy entre comillas Hacia el futuro Así que no importa la historia que estamos viviendo hoy Si tú revisas la historia reciente, eso es prácticamente la misma Nada más que cambia el nombre del personaje Entonces, a todos los podríamos llamar Pablo Escobar Y esa es la consecuencia real de lo que está ocurriendo Y eso ha transformado la cultura Aparecen estas apologías, estas odas a los narcos Desde los narcocorridos O desde toda esta cultura que se ha ido estando a través de eso Que es lo que propone la prohibición Ahora, has mencionado en varias ocasiones la prohibición ¿Esto quiere decir que tú estás en favor de la legalización de las drogas? Esto quiere decir que las drogas ya están legalizadas Están legalizadas porque aquí podrían traernos drogas Si empezamos a preguntar a esta misma mesa sin tenernos que mover de aquí Lo que no están es regularizadas por el Estado Y cuando el Estado decide prohibir Lo que está es haciéndose irresponsable frente al tema Y entregando la responsabilidad del negocio en los delincuentes Para después hacerse del dinero Por supuesto Y eso juega en contra de la salud de los consumidores Porque consumen cocaína con vidrio molido Por ejemplo, cuando la cortan para agregar lima Con lo que sea Con el mayor veneno que encuentran Entonces en la medida que el Estado prohíbe No se está haciendo cargo de su problema que tiene de salud pública Y está entregando en manos de los delincuentes La administración de ese problema Y así nos va Si nos permites que cerremos este programa Con un mensaje que tú quieras dejarle A los jóvenes de la península Nos ven en Yucatán, en Campeche, aquí en Quintana Roo Y obviamente a través de las páginas de Internet Y de YouTube en muchos otros lugares Pues sí, me gustaría compartirles una frase Que me ha quedado grabada en la mente, en el corazón Que me la dijo mi padre Cuando estaba educándome sobre las drogas Y me dijo Hijo, valiente es aquel que no la prueba Cuando se refería a las drogas Valiente es aquel que no la prueba No la prueba No tanto el que la deja de consumir Hay quien la deja de consumir Tú crees en la rehabilitación Me cuesta mucho creer en la rehabilitación Porque tengo La droga no discrimina Y nos alcanza a todos por igual Tengo un tío que falleció de 54 años Consumió drogas desde los 11 Destruyó su vida Destruyó su familia Destruyó su futuro Y salió con un diploma de honor De cada centro de rehabilitación en el que estuvo Y siempre cayó ¿Tú has probado alguna vez alguna droga? A los 28 años probé marihuana ¿Nada más? Nada más ¿Cocaína, heroína, éxtasis, LSD? Nunca, me han ofrecido todo lo que usted quiera y no ¿Y cómo te sentiste? Pues pasó simplemente con... ¿Has usado un arma? Sí, en Nápoles cazábamos conejos y cocodrilos ¿Con pistola? ¿Con rifle? Pistola, con de todo Mi padre tenía un armamento bastante grande Más que del ejército ¿Después de tu padre las has usado alguna vez? No, ya no Nunca ¿Y a tu hijo cómo piensas educarlo? Con el mismo amor que me educó mi papá Porque ese amor también me convirtió a mí en un hombre de paz ¿Es tan importante para ti la palabra paz? Por supuesto ¿Por qué? Porque siempre viví en la violencia Nací hijo de la violencia Muchísimas gracias 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 Y pues siempre resultará impactante El ver que con tanta serenidad Le diste respuesta a preguntas que en algún momento Podrían haber Pues haberse visto como insulto pero que no lo son Ni tampoco nos trajo a este programa Una mala intención Sino todo lo contrario Y además una admiración porque Definitivamente debe ser difícil Traer un pasado como el tuyo Salir adelante Te conocí a través de las fotografías Vendiendo playeras de vino a las drogas Y me parecía que ya eras un ejemplo a seguir Gracias por estar aquí Señores muchísimas gracias Gracias a usted por el favor de su atención Y nos vemos aquí la próxima semana Fuego cruzado Donde tarde o temprano todos somos Gracias por ver el video